Él quiere tapar... Te voy a contar una anécdota, ¿ya? Esta es una anécdota que verídica y no estoy mintiendo y lo pueden corroborar. Bueno, que en paz de cáncer Daniel Peredo la sabía. ¿Qué pasó? Que yo tenía 19... 18... 19, ya había cumplido 19. Había cumplido recién 19. Sí, había cumplido recién 19. 2001. En el 2000... No, 2012 era todavía, ya, porque yo soy mitad de año, ¿no? Entonces ya tenía seis meses con 19. Entonces, en enero, me acuerdo que hice la pretemporada con Cristal, y yo era el tercer arquero. ¿La Toria? Yo era el tercer arquero, claro. Era Miranda Benavides Delgado, claro. ¿Qué pasa? Que yo me vi en que yo había hecho una buena pretemporada y yo sabía que era de gusto, del cuerpo técnico, pero yo sabía que no tenía posibilidades con Bielón, porque lo tenía claro. Claro. ¿Entiendes? Porque era el arquero que venía de la selección en los últimos años. Claro. Entonces, agarré y yo le dije al profe, profe, quiero hablar con usted. Lo metí al camerín y así fue, al camerín de él. Y le dije, profe, yo me quiero ir, ¿no? Yo me quiero ir porque tenía 19. Yo estaba apostando a que me diga, anda. Pues me habían llegado a decir para ir a Huanca. Ahora, recuerdo claramente. ¿Quién es tapar? Yo creo que podía intentar tapar, porque de repente iba a Huanca y no tapaba también. ¿Quién sabe? Claro, claro. Entonces, el autor me dijo, no, tú no te vas de acá, tú vas a tapar. Y te lo voy a decir, tú vas a terminar tapando. Y dicho y hecho, al mes y medio empecé a tapar. Claro, por la purga que sale de Miranda. Pasó la purga, Copa Libertadores. Entonces, empezamos Morelia al 5. Morelia. Y me acuerdo que me agarró por el lobby caminando y me dijo, tú tapas el próximo partido. Y fui al Nacional de Montevideo en el Centenario. Claro, el 1-0. Tapé y el 1-0. El chengue moral. Pero, 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 claro, pero te tocó un tajo de ese tamaño con los chenguegos. Pero ahí a Autori, Autori tuvo el... Pero yo, pero ojo, que yo, yo como digo, tuve suerte, me apostó por mí. ¿Por qué él me podría haber dicho en esa conversación? Porque yo lo agarré y lo ataqué, entre comillas, mal. Porque cualquier técnico yo no lo conocía. Dice que te vayas, claro. Yo no lo conocía. Autori era nuevecito en cristal. Y yo le dije, profe, yo tengo ganas de tapar. Yo sé que tengo posibilidad de tapar en primera. Mira, prefiero irme. Porque yo sé que usted tiene a Miguel y tiene a Chino Navides que venía. Ahora, también es súper respetable la posición, por ejemplo, la de Bustos, que dice, bueno, el merquero es él. Yo te digo, tú me estás preguntando a mí. Tú me estás preguntando a mí. No, no, sí, sí. Yo lo hice porque yo, mi personalidad era esa. Yo quería tapar. Pero hay una cosa, hay una cosa. Hay otra cosa que sí les gusta, claro. Que sí les gusta. El protagonista, mira, a mí desde chico me dicen, el protagonista es el que está en la cancha. Pero Eric, hay una cuestión. Entonces, así es esto. Yo quería tapar porque mi pasión era jugar al fútbol. Yo quería eso.